Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Representantes del sector académico y social coincidieron que la conformación de una candidatura ciudadana para la gubernatura podría enriquecer la democracia durante la contienda electoral. El espectro político, en la medida en que se abra más, seguramente los ciudadanos tendremos más opciones para elegir. Evidentemente esto también obedece a una cierta decepción o hartazgo de la ciudadanía respecto de las opciones de los partidos políticos. Hoy en día la ciudadanización se hace cada vez más demandante por parte de la sociedad, ya que no existe la confianza adecuada en los partidos políticos y emerge la figura ciudadana como la solución a lo que hoy reclama el Estado de Michoacán. Hoy se reclama de unidad, de unidad en la diversidad. Los entrevistados coincidieron en señalar que la sana competencia permitiría que los partidos políticos se esfuercen por mejorar y la sociedad elija a quien tenga las mejores credenciales. Además de que el candidato ciudadano deberá tener honestidad probada, capacidad e interés por el bienestar común, amplio reconocimiento social, así como congruencia. Para Cuasar TV, Fátima Miranda